Bueno, el gobierno ha sufrido tres derrotas en tres días, el Congreso deja una señal de alerta para el presidente Milley, ha perdido el manejo de la bicameral de inteligencia, sufrió el revés a manos de Lustó, sufrió el revés en las votaciones sobre jubilaciones y los fondos para la SIDE, se han exhibido internas y tensiones con aliados, ni siquiera el escándalo del expresidente Fernández logró eclipsar una semana muy compleja, duró poquito lo de Fernández, ¿no? Vamos a hablar con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, para que nos explique un poquitito, ¿no? Este panorama que asoma. Enrique, lo tufa Alberto aquí en Radio con Voz. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? El gobierno debe estar pensando que es lástima que duró tan poco lo de Fabiola y Alberto, ¿no? Ahora quedó expuesto en un montón de problemas. ¿Son relativos problemas? A mí me parece que la estrategia de ese paroxismo de campaña permanente sobre la base de la polarización tiene sus límites para vivir en una situación tan profundamente, yo diría, dinámica y de cambio y de alternativas extremas que hacer por ese tipo de política es como la política estar fuera de la agenda real de la gente, de las demandas de la gente. Siempre quiere decir que se oscila entre la ventaja que tiene polarizar y tratar de encontrar aliados por la vía de contraalgo y en ese contraalgo no hay nada enfrente tampoco, porque no es que haya una especie de establishment del peronismo absolutamente consolidado y que hay que trabajar sobre la base de enfrentarse. Me parece que está faltando la dialéctica y sin dialéctica es muy difícil la polarización. El gobierno ha terminado, ha logrado la ley de bases, ha encontrado los apoyos que necesitaba, es una ley privada de algunos detalles que tenía el DNU, por ejemplo, pero a poco a poco, entre la justicia, la propia realidad de la deregulación y la misma vida económica, muchos temas de DNU van avanzando, que tienen que ver con deregulaciones y libertades y eliminación de, vamos a decir, de regulaciones superfluas, casi uno ve el boletín oficial todos los días las cosas que se eliminan, igual que no eliminadas en la práctica, hemos eliminado el impuesto tal, el paso tal, el trámite tal, bueno, ese trámite hace muchísimo tiempo que no se hace, no se hace ninguna incidencia, si se va convirtiendo en algo banal, en algo superfluo. Lo de fondo, me parece, es que el sistema político no termina de reconfigurarse, porque la libertad avanza, al igual que hizo el matrimonio en la época del gobierno de Madrid, trata de armar una fuerza política y tiene en la cabeza más importante la reelección, vamos a decir, y adelante con los cambios. Entonces, no va a agregar cosas de fondo tratando de construir una fuerza política y eso lo debilita, porque no se le pasó a Macri. Cuando Macri decidió reelejirse, renunció a la reforma, la seducoró, hizo acuerdos, pero no lo conocían en ningún lado, y bueno, y terminó, terminó el pro. Yo veo ese mismo riesgo en la libertad avanza con la diferencia de la libertad avanza que es un grupo muy mínimo y está condenado por el senador a perder el esfuerzo, porque en realidad los senadores de la libertad avanza llegaron desde afuera de una manera sanosa, muy cuestionable, casi todos pertenecían, las bancas pertenecen a empresarios, empresarios raros de algunas provincias, entonces ahora tratan de esperar como una fuerza política cohesionada, pero en realidad son aliados de último momento, miren lo que hizo fue una gran campaña electoral, eso generó ciertas adhesiones que fueron creciendo, pero en el senador los fue ocupando con gente absolutamente que ni ellos mismos conocían. Bueno, esta diputada Rieta, Enrique, por favor, la de los patitos en la cabeza, que le da... Pero también vale para Paul Tron y vale para casi todos los senadores, los senadores llegaron desde afuera, una especie de... Muchos acuerdos fueron expubios, fueron gestados por el esquema que tenía la Libertad Avanza de construir territorio en el interior y esa gente, como todos sabemos, en el caso de Kikuchi, que fue el gran artigurador del Sopro, han desaparecido del centro de la Libertad Avanza. Están ahora... Como tantos otros. Entonces, al desaparecer esa gente, que fue la que fue tejiendo esa especie de redes de senadores, que fue exitosa electoralmente, pero bueno, ahora vemos que la capacidad de esa red para contener la fuerza que tiene que tener, ¿no es cierto?, para llevar adelante la reforma es muy relativa, eso se vio preciadamente esta semana donde se dieron los límites de esa construcción, los límites institucionales me refiero, ¿no? Sí, pero además de esto que estás observando y que haces bien en observarlo, ¿no? Un partido no pueden hacer de la noche a la mañana, tiene que haber consenso, solidez en las ideas, planificar, antecedentes, que es el gran dolor de cabeza de hoy en día, entre los funcionarios que han echado porque no están de acuerdo, no están alineados con el presidente, lo que implica que el presidente no los conocía muy bien, eso habla de una chambonada, a la gente que terminó diciendo... La gente que se va dice jamás lo pude ver al presidente. Bueno, entre otras cosas, yo no creo que solamente pase por no verlo, me parece que también pasa por si lo contradeciste tenés que ir, que es un disparate también eso, porque se suponía que en la libertad, en el mundo de los libertarios puede haber distintas opiniones, lo importante es que el objetivo común no se tuerza, ¿no? Lo que estamos viendo es que la hace muy difícil todo al mismo presidente, ¿no? Es increíble que con gente que piensa muy parecido esté peleado, ¿no? Y esos insultos y esos agravios, no me parece que sea una manera de construir... Es que son todos temas muy relativos, no son temas de prisiones, si uno ve, por ejemplo, las 91 páginas de la reglamentación del RIGI, bueno, ninguna de esas páginas ha sido discutida en ningún lugar, en ningún momento, ni siquiera en el propio Congreso donde se discutió el RIGI. La reglamentación son 91 páginas de detalles, que es natural que la diferencia sí que haya, inmensa diferencia, porque de cada página hay un interés, un interés concreto, muchas veces un interés contado, muchas veces un interés conflictivo, ocultos, también. Esta especie de construcción de las instituciones a partir de una especie de tejido de intereses, muchas veces contradictorios, que logran una articulación, pero solamente para poner en marcha esa reglamentación, que detrás de la reglamentación ya hay un proyecto. en algún momento el submarino va a salir a la superficie, lo vamos a ver entero. ¿Y de dónde viene? Bueno, viene de este tejido, de este horrible. A mí me parece que esto hace muy difícil la gubernamentalidad, pero no me cabe duda también que Milley se apoya en que el voto de sus aliados, entiendo por aliados, básicamente el PRO, escalla con Milley. Es muy difícil que se convale, si hubiera una contienda entre el PRO, entre Mauricio Macri y Milley, Milley ya tiene los votos. Lo que él no tiene, probablemente, es cuatro o cinco figuras que el PRO quiere ocupar, que tienen que ver básicamente con la Cancelería, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, y muy probablemente algunos aspectos de la vida económica, ¿no? Creo que Macri se quiere hacer cargo de la responsabilidad del proceso económico. Enrique, te saluda mi compañero Sebastián Dumont, está contigo, adelante. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Recién lo mencionó a Macri. ¿Cómo se entiende lo que ha pasado con Macri esta semana? Por un lado, trascendió que el mismo Macri le pidió a sus diputados e incluso a los senadores de que vayan que vayan y voten a favor de la ley que modifica el cálculo jubilatorio y por otro lado cuando la ley se aprueba Macri dice estoy de acuerdo con el presidente en vetarla. ¿Cómo se entiende este juego de Macri y esta jugada que se ha visto esta semana? Bueno, es muy difícil entenderlo porque la información no es completa. Hoy ya empiezan a trascender detalles de declaraciones de algunos de los senadores y diputados en todas estas batallas de la semana donde dice sabían perfectamente votamos de acuerdo con lo que habíamos acordado y conversamos con la jefatura del gabinete yo creo que a medida que pasen los días vamos a ir viendo muchos detalles ni vamos a decir los diputados ni senadores del PRO quieren correr los riesgos de ponerse enfrente del sistema jubilatorio o de los temas más de la universidad etcétera dicho bueno basta estamos construyendo un poder político estamos reteniendo lo poco que tenemos tenemos que conservar de alguna manera la legitimidad vale sí que además la idea de que el presidente iba a vetar una ley del senado una ley que ha sido votada en el senado no iba a terminar la votación iba a ser obligada a insistir con los dos tercios cosa que no ocurrió nunca en la etapa por lo menos de estos 40 años hubo ventas totales pero no hubo insistencias totales entonces me parece que ese ejercicio de presión institucional convenció a todo el mundo creo que esta semana estos dos o tres días vamos a ver la secuela de esto y ahí entenderemos más la ley presión por alguna información que va trascendiendo que está tratando precisamente el progreso de que el veto sea parcial que no se refiera a una cantidad de artículos de la ley que no los conocemos porque la ley todavía no está ni promulgada y no está en poco con la ley que tienen que ver sobre todo con la relación nación-provincia las cajas de jubilación las provincias creo que estos son los factores que de alguna manera a juicio de mi ley y de cada punto desestructura en el programa no es la fórmula jubilatoria sino el tratamiento que se le da a muchos de los aspectos en conflicto que hay en la gente en la gente en el programa Enrique está mal especular con lo que pasó en la semana porque no solo en el Senado sino también no hay que olvidarse del rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que le otorga fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado la señal política de decir la oposición o sectores que hasta ahora son cercanos al gobierno que habían votado con el gobierno son capaces de juntar dos tercios y así como los juntamos para una cosa los podríamos juntar en caso de que por ejemplo avanzase la idea de un juicio político al presidente no ha sido como el gran riesgo de todos los países de América Latina que cuando el Congreso se ve obligado a articular dos tercios frente a un presidente que se coloca por encima de los partidos los insulta y dice el custodio de la constitución soy yo al estilo de los grandes autócratas del siglo XX y dice digan lo que digan estas ratas yo soy el que custodia la constitución y yo soy el que custodia la ortodoxia económica y la salida delante del país y el Congreso es parte del problema de la solución en ese momento se produce precisamente esa especulación que no es del otro mundo porque es la que funcionó en casi todos los países de América Latina es decir juntar dos tercios para defender el sistema jubilatero se parece mucho a juntar dos tercios para hacer un juicio político con un presidente o para quitarle las facultades delegadas que se le han concebido porque podría perfectamente juntarse esos dos tercios bueno vamos a ver primero que todo vamos a dejar sin efecto la la el tipo primero de la ley de base vamos a terminar con la delegación podría hacerlo evidentemente usted está usando la delegación más allá de lo que la delegación permite y la letra sin hablar de juicio político le quitamos las delegaciones que le dimos entonces el primer día que era el siguiente y las delegaciones en la cual se basa casi toda la política económica actual política cultural educativa salud etc esos son riesgos bastante razonables que ocurran y que se tengan en cuenta porque las leyes no están escritas en mármol las leyes pueden ser derogadas por otras leyes sobre todo cuando viene un conflicto porque en un mes tiene que ir el poder ejecutivo al congreso a rendir cuentas de cómo van funcionando las delegaciones bueno es probable que el próximo mes cuando vaya a rendir el primer mes de las delegaciones va a tener que rendir cuentas y es posible que el congreso pueda hacer y le diga que no a ese ejercicio que ocurría estamos escalando un conflicto institucional que no tiene respuesta con la constitución en la mano tiene respuesta con el sistema político tratando de reconstruirse en Estados Unidos o en cualquier país presidencialista esto lleva a conflictos sin solución porque no hay un árbitro en la constitución del 53 teníamos un sistema en la constitución del 1960 que la reforma del 60 se eliminó el sistema de arbitraje en los conflictos institucionales fue muy estudiado por algunos constitucionalistas argentinos como por ejemplo los abuelos que acaban de morir tienen un trabajo muy importante sobre cómo sustancia un conflicto de poderes de la constitución no tiene un árbitro no tiene porque en la corte es parte del problema el poder ejecutivo está en plena confrontación con el congreso y el congreso por dos tercios está enfrente del ejecutivo no tengo respuesta para eso tampoco tiene el sistema de respuestas para eso hay mucha pero mucha preocupación en este momento por el carácter institucional que va adquiriendo este conflicto Enrique se refería a Néstor Pedro Zagüez en gran jurista Rosarino que efectivamente hace muy poquito falleció aquí en la ciudad y escribió mucho sobre esto tal vez sea de los constitucionalistas argentinos actuales profesor mío mi profesor de derecho político en segundo año en la universidad pero la ventaja que tenía Zagüez que celebro que hayas sido alumno Zagüez era un hombre que era muy consciente de la importancia del factor político antes durante y después de las soluciones jurídicas una digresión fue mi primer bochazo en la mesa yo ya estaba trabajando en radio en Rosario en el T8 pero espero que lo perdones porque fue un gran pero escuchá esto escuchá entonces él me decía ¿y cómo es la radio? ¿y cómo yo hacía deporte? ¿y cómo es? ay qué bueno y conoces a tal persona y conoces a otra bueno buena onda un profesor exigente un tipo un erudito en la materia llega el momento del examen yo ya estaba trabajando hacía yo tenía 10 horas 10 horas por día entonces trabajaba y estudiaba muy difícil ¿qué pasa? como algún que otro estudiante con alguna picardía alguna que otra bolilla no estaba bien preparada y me toca justo esa bolilla entonces me miraba a él yo exponía y me dice en un momento Lotuf esto no es la radio no hay Zag deje la guitarra de lado contésteme lo que le pregunto y si no prepárese para la próxima digo pero ¿hay próxima? por supuesto vaya, 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 vaya el primer bochazo en la universidad católica y dije si no estoy preparado no me presento más en ninguna otra bueno te diré que fue uno de los grandes constitucionalistas argentinos pero sobre todo por eso que te digo que hace de las instituciones una lectura de política social cultural histórica eso es imprescindible si no este tipo de conflictos no los entendemos no son conflictos normativos de jurisdicciones o de competencias son conflictos profundos que tienen que ver con tensiones que el país no ha resuelto a lo largo de muchísimos años de la democracia bueno y a mí que toda la vida me gustó escuchar a mis mayores quiero yo alguna vez te lo dije yo tenía una mesa los sábados con Atilio Stampone como líder de esta mesa Duilio Grunelo Enrique Zuleta ¿no? yo con tu viejo tuve la oportunidad de hablar mucho pero mucho mucho de historia argentina y era una mesa inolvidable los sábados al mediodía un gran maestro también el único pibio era yo todos no en ajenario no tenías no tenías estampones ahí casi nada ¿no? sí claro Atilio un gran amigo un gran amigo un gran amigo Enrique un abrazo gracias un gran abrazo buenos días Enrique Zuleta Puseiro pausa ya regresamos